¡Suscríbete al canal! De su nación de aplicar sanciones a Cuba y a Venezuela. Y cito textualmente, Hoy los Estados Unidos tomaron medidas radicales para evitar que los dólares de los Estados Unidos fluyan al régimen cubano y financien sus actividades represivas y desestabilizadoras en los Estados Unidos, Venezuela y en la isla. El pueblo cubano, como todo el mundo, merece una nación libre, estable y próspera. Cuba. Esta es su publicación. Es que a mí me parece además sensato. Si tanto el imperio, como lo llaman en los regímenes, es tan malo, ¿por qué tienen que venir a comprar aquí? ¿Por qué les encanta estar aquí? Exacto, porque tienen que comprar productos que además son imperialistas, porque en este caso tienes que usar ropa sumamente cara cuando tú tienes una producción posiblemente de algún producto nacional. Bueno, el socialismo disfrazado. Exacto, exacto. ¿Por qué tienen que hacer uso de unos recursos que evidentemente no les corresponden? Porque en su momento, por ejemplo, Nicolás Maduro decía que tener un dólar era malo y ahora la economía se basa precisamente en el dólar. Entonces ahí es donde voy, porque el dólar del imperio, el dólar yanqui, tiene que pertenecer ahora a los regímenes. No me parece. ¿Seguimos con más? Sí, María Corina Machado, de hecho, no se calla absolutamente nada tal y como lo manifiesta la cuenta Maduradas, la dirigente político que, bueno, dice que se hará justicia para todos los que han robado, quizás lanzando las famosas punticas al dictador Nicolás Maduro. Vamos a ver en pantalla una información que dice de Maduradas, María Corina Machado alertó este martes 4 de junio que habrá justicia para todos los que han robado durante los últimos 20 años de chavismo. Aquellos que crean que van a poder imponer un acuerdo de impunidad no han tenido ni han entendido nada. Las democracias de Occidente entienden que un régimen criminal hay que sacarlo de raíz, dijo durante una entrevista. Asimismo, aseguró que el cambio se producirá y Venezuela se encaminará lejos de la corrupción. Aquí va a haber justicia para todos los que han robado. Se va a acabar esa dinámica perversa de privilegios. Habrá justicia. La verdad se va a saber. Nunca más regresaremos a esta oscuridad corrupta y cómplice que tanta destrucción ha traído. Así lo agregó. Amén. Amén a todo lo que dice. Ya es hora que llegue la justicia a todos estos ladrones criminales que acabaron con nuestra nación y la vida de todos los venezolanos. Porque además son, como decimos nosotros en criollo, caretabla. Sí. Cometo el delito, pero además me hago la víctima. Y no conforme con eso es como la ley del embudo. Lo ancho para mí, lo angosto para los demás. De paso, culpan a los demás. Siempre están en la búsqueda de un culpable, de hacerse la víctima. Y todos quieren hacerle daño a Venezuela. Todos quieren hacerle daño a Nicolás Maduro. Pero dicen que aman al país. Sí. Que es lo más importante. Y que quieren diálogo y que quieren conseguir la paz. Claro. Como toda rata. Solo nueve aerolíneas internacionales operan en el país. Venezuela está aislada por un régimen que solo quiere un retraso para el pueblo y su comercio. Vamos a ver en pantalla esta información. que habla precisamente que son nueve las aerolíneas que están literalmente activas en Venezuela. Y nos preocupa porque cada vez más nos sentimos aislados. Sí, para entrar a Venezuela y salir de Venezuela. Cada vez es más complicado buscar alternativas de que haces escala en República Dominicana, haces escala en Bogotá, haces escala en otro país para poder llegar a Venezuela. Tantos pasajeros entonces que se quedan pasando semanas para poder conseguir un vuelo para retornar a Venezuela o salir de Venezuela. Bueno, de hecho, leía en un portal que decía que, bueno, que, claro, mientras existen menos aerolíneas a nivel internacional, existen muchas aerolíneas a nivel local que han ido asumiendo parte de las rutas. Entonces, que eso era un adelanto para el país, por ejemplo, sin embargo, también me puse a pensar toda la logística que tiene que tener un pasajero cuando sale o entra precisamente de Venezuela, porque entonces si tienes algún tipo de actividad o una emergencia de salud, en este caso, Kerly, ¿cómo haces? Son muchas las horas que tienes que permanecer en los diferentes aeropuertos, en donde tienes que, además, hacer las diferentes escalas, donde te tienes que chequear, donde, por supuesto, tienes las horas debidas de vuelo. Cuando vienes a ver, para llegar a tu destino final tienes que invertir demasiado, además del costo. Que desgaste. Claro, además del costo. El gobierno chino, en nombre de su presidente, acaba de afirmar que está dispuesto a trabajar muy duro para que Venezuela retome el camino hacia el desarrollo absoluto. Lo que nos hace pensar, ¿tendría el país que seguir endeudándose con un gobierno como el chino? Vamos a ver esta información en pantalla. O el ruso o el que sea. O el que sea, exactamente. En nombre de su presidente, bueno, y está, acaba de afirmar que está dispuesto a trabajar muy duro para que Venezuela retome ese camino hacia el desarrollo absoluto. Entonces, es donde nos hacemos la incógnita, ¿no? La pregunta. ¿El país tiene que seguir endeudándose con un gobierno como el chino? O sea, seguimos vendiéndole nuestra alma al diablo, seguimos regalando nuestros recursos, o sea, dando patadas de ahogado. Recuerda que ya el sector minero tenía nombre y apellido y era China. La industria automotriz en su momento tenía también una deuda con el gobierno chino. Recuerda que incluso la industria del turismo también dependía prácticamente de China. Ahora incluso el mundo de la manufactura se la habían entregado a China. Las exportaciones también dependían de China. Entonces, ahora es cuando digo yo, ¿qué más se le puede entregar a un Estado? ¿Qué más le vamos a entregar a China? ¿Qué más le vamos a entregar a nuestro país? Y más cuando, por ejemplo, tienes otras localidades, otras nacionalidades, otros países que también están detrás de los activos de Venezuela. Entonces, aquí es donde habría que hacerse la pregunta. Si Nicolás Maduro siguiera en el poder, ¿quedarían fondos para poderle cancelar a cada uno? Ya recordemos que incluso tiene una deuda con un banco alemán. Que de hecho lo mencionábamos el día de ayer, si no me equivoco, ¿no? Que hay unas cuantas toneladas, si no me equivoco, son 20 toneladas de oro que fueron sustraídas por este banco alemán precisamente por las garantías que Nicolás Maduro nunca tuvo a bien negociar y cerrar como parte del pacto. Hacemos una pausa, me indica producción y ya venimos con la despedida del programa. ¡Gracias!